Estamos generando las condiciones para que la innovación cada día sea mayor, para que las condiciones sean cada día más fáciles y más amigables, porque nuestro objetivo es conectar a todos los colombianos, conectarnos con una conectividad de alta calidad, de alta velocidad, asegurarnos que puedan usar la tecnología para mejorar su calidad de vida. Colombia ha lanzado un proceso de consulta para lo que será su mapa, su guía durante los próximos cuatro años. Lo ha hecho de una manera abierta y participativa. Hemos lanzado una plataforma que se llama pactoporcolombia.gov.co y es un mecanismo a través del cual aspiramos a tener dos millones de colombianos participando activamente en lo que va a ser este plano, esta ruta, guía que nos va a llevar en los próximos años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!